Hola, soy Felipe Ovalle y bienvenidos a un nuevo tutorial de Oh My Geek. En esta oportunidad te mostraremos rápidamente cómo activar la alerta de terremotos o sismos en tu celular con Android. Pero antes, dos cosas que debes considerar. Primero, esta es una función nativa de Android, no necesitas descargar ninguna aplicación extra. Y número dos, no está disponible para todos los países del mundo. Dicho eso, vamos al ejemplo. Lo primero que debes hacer es ir a la configuración de tu dispositivo Android. Una vez adentro, tienes tres opciones de cómo llegar al apartado de alerta de terremotos. Primero, buscando la opción Seguridad y emergencia y Entrar. Una vez ahí, deberías ver la opción Alerta de terremotos. Esta primera ruta no aplica con mi versión de Android, así que tendré que utilizar la segunda opción. Nuevamente, una vez dentro de la configuración del celular, debo ir a Ubicación, Avanzada y finalmente aparecerá Alerta de terremotos. Y si por algún motivo no lo encuentras con alguno de los dos métodos previos, recuerda que siempre puedes usar el buscador en la configuración y escribir algo tan simple como la palabra Terremoto para que aparezca la opción. Una vez dentro de Alerta de terremotos, podrás activar o desactivar las notificaciones de estas, las cuales llegarán cuando Google, con el apoyo del sistema de alerta temprana ShakeAlert, te indiquen que habrá un sismo de magnitud 4,5 o superior y tú estás cerca de este. En ese mismo apartado hay más instrucciones e indicaciones de cómo funciona el sistema, incluso con consejos de seguridad sobre sismos y una demostración de cómo es y se escucha una alerta. Esperamos que te haya sido útil la información y recuerda que hay más tutoriales e información de tecnología, ciencia e innovación en nuestra web omageek.net Hasta la próxima.